Comprar o rentar casa. Esa es la cuestión. Para hacer el video de hoy, estoy investigando un poco a fondo qué hay en las redes acerca de este tema y me sorprendió bastante darme cuenta que la mayoría de los videos muestran la misma información y concluyen por qué en la mayoría de los casos es mejor rentar que comprar. Yo te voy a dar esa información y además, como siempre, la información que tengo, que conozco por mi experiencia propia desde el interior de la industria financiera en Estados Unidos, ya que yo personalmente tengo licencia para realizar préstamos hipotecarios en este país. Quiero aprovechar para contarte un poco de mi historia. El día de hoy ya está haciendo un poco de frío en el sur de Florida. Para otros sería un clima delicioso, pero para nosotros es bastante frío. Así que con mi camisa de leñador, quiero contarte que durante muchos años yo no quise comprar una casa. Escuché esa idea que todavía se ve más y más multiplicada en diferentes videos y en diferente información de financieros o gente que no son financieros, pero simplemente investigan diciendo que no es una buena decisión comprar una casa, no es una buena decisión financiera. Y durante muchos años yo seguí ese consejo, no compré una casa y 20 años después me di cuenta que si hubiera comprado una casa, la primera oportunidad que la tuve, esa casa estaría ya pagada. Lamentablemente para mí esta reflexión sucedió 20 años después de que yo pude haber comprado mi primera casa. El día de hoy ya tengo una casa, soy inversionista de bienes raíces también. Bien, esto te lo digo para que sepas desde qué posición te voy a dar la información siguiente y la decisión va a ser siempre tuya. Esto es muy importante que lo sepas. No te voy a vender una posición o la otra, simplemente te voy a dar la información para que la decisión la tomes tú de acuerdo a tus intereses y a tus necesidades. Estos videos coinciden en que si tienes, por ejemplo, 500 mil dólares, no los inviertas en tu casa. Inviértelos en la bolsa, inviértelos en un negocio y creo que estoy de acuerdo con ellos. Si tienes 500 mil dólares, no compres una casa. Podrías mejor invertirlos en un negocio donde cualquier banco te preste sin que tengas experiencia para hacer un negocio más grande. Tú tienes un capital, pero con ese capital consigue un banco que sin que tengas ninguna experiencia te aprueben el préstamo. Consigue un banco que te preste sin que tengas experiencia. Consigue un banco que tome el 97% del riesgo y tú solo asumas el 3% del riesgo en ese negocio. Deja que el banco se arriesgue, no lo hagas tú. Invierte ese dinero en un negocio donde sea el banco quien... Deja que sea el banco quien determine si ese negocio que quieres hacer es viable o no. Si tú sabes de un negocio donde el banco bajo esas condiciones te haga un préstamo, por favor dime, yo quiero invertir también. Hasta el día de hoy yo solamente conozco uno y lo siento, pero es la verdad, yo solo conozco un negocio donde el banco te va a prestar hasta el 97% del capital donde solo tú vas a poner el 3%. Entonces el banco es quien está tomando todo el riesgo, no tú. Si tienes 500 mil dólares, no los inviertas en tu casa. Mejor renta o bien con 25 mil dólares en promedio, consigues esa casa de 500 mil dólares y los 475 mil dólares que te sobran, inviértelos en ese negocio que tú quieres hacer. No los inviertas en una casa. Deja que sea el banco quien tome ese riesgo. O mejor aún, ni siquiera te gastes esos 25 mil dólares. Invierte los 500 mil dólares en ese negocio que estás pensando. Renta tu casa. Renta un lugar para vivir. Y deja que sea otro que pague la hipoteca. Deja que sea otro que pague los impuestos, que pague el seguro de esa casa, que pague el mantenimiento si algo sale mal. Deja que sea otro quien haga todo eso por ti. Tú renta el lugar. Deja que sea otra persona quien forme ese patrimonio por la casa donde tú vives y rentas. Deja que sea el otro quien deduzca de impuestos los intereses que se pagan por ese préstamo. Deja que sea otra persona quien deduzca la depreciación de su declaración de ingresos. Deja que sea el otro quien refinancia esa propiedad después de cierto tiempo para hacer un negocio nuevo o para comprar otra propiedad y rentarla. No lo hagas tú. Renta una casa. Deja que sea el otro quien tenga todas estas ventajas de los bienes raíces. Recuerda que los propietarios en Estados Unidos tienen en promedio, según una estadística gubernamental, un capital, un patrimonio neto de 250 mil dólares, según un estudio. Hay otros estudios que dicen que son 130 mil dólares lo que tienen en capital neto los propietarios de su casa. Es decir, el valor de la casa menos sus deudas, su capital neto es de más de 130 mil dólares hasta 250 mil dólares, según otro estudio. Y quienes rentan tienen un capital neto de 6 mil 300 dólares. ¿De qué lado quieres estar? La decisión es tuya. Al final del día, todos pensamos en un patrimonio. Todos queremos dejar y formar un patrimonio para nuestros hijos. Este gran país está basado en la propiedad y en la certeza de la propiedad privada. Si tú no quieres participar de este gran beneficio, eso es algo muy bonito también de este gran país. La decisión es tuya. Pero si quieres hacerlo, no te detengas. Recuerda, si quieres comprar una casa a crédito o de contado en Estados Unidos, puedes contactarme para una asesoría gratis. Yo soy experto financiero con licencia federal para realizar préstamos y las consultas son gratuitas. No te dejes llevar por esas promesas no tan realistas de que te vas a hacer rico mientras rentas una casa. Puedes hacerlo, pero si eres propietario de tu casa, es como si estuvieras rentando tu propia casa a ti. Entonces, ¿qué mejor inquilino que tú mismo? Tú nunca vas a dejar de pagar tu propia renta. La diferencia es que al tú rentar tu propia casa, estás recibiendo todos los beneficios del propietario que de todas formas alguien más puede estar recibiendo porque de la renta no te vas a salvar. Todos tenemos que pagar renta. Es como comprar comida, es como comprar gasolina. No importa quién sea el dueño del supermercado o de la gasolinería, tú tienes que pagar por esos servicios. Con la vivienda es igual. La gran diferencia es al comprar la casa que tú habitas, te estás dando a ti mismo la oportunidad de convertirte en empresario. Eres empresario de tu propia casa y estás formando un patrimonio. Así que si quieres invertir, si quieres convertirte en inversionista, el banco siempre estará dispuesto a correr el mayor riesgo de esa inversión contigo en tu casa. No conozco ningún otro negocio donde el banco tome este riesgo tan alto, pero si es en tu casa, sí. Tú puedes ser empresario, puedes ser inversionista de tu propia casa porque tú eres el dueño y tú eres el cliente. Ni siquiera te preocupes por pagar esa deuda pronto o tarde. Es un negocio. Quieres participar de este negocio o no, la decisión es tuya. Tú puedes. No te detengas. Gracias. 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 Gracias.